Bueno, Luchi, volvemos a hablar del plan de viviendas semillas de la calera. La pregunta es ¿por qué? Porque hay que avanzar sobre esta situación muy complicada, compleja, que tiene que ver con la construcción de 20 viviendas donde hay denuncias cruzadas. Pero antes te quiero mostrar esto. Después del informe especial que hemos emitido por Canal 12, por Noticiero 12, casas habitadas por problemas. Fijate quienes llegaron, usurpadores, como se enteraron de que esas casas estaban sin que nadie las quiera habitar porque no se quieren hacer cargo quienes tienen que recibirla. Entonces fueron a usurpar las casas el fin de semana largo. Tuvo que actuar la policía, gendarmería para recuperarlas. O sea que finalmente no lograron ocuparlas. Las ocuparon y las desocuparon rápidamente porque se actuó de esa manera. Mira, por eso hoy, teniendo en cuenta estos antecedentes, el intendente actual le fue a pedir a los vecinos que vayan a vivir. Que tomen esas casas, que hagan posesión de esas casas. Pero están sin terminar. Están sin terminar. Hay algunas que no están en condiciones dignas. Esto decían los vecinos. Dale, los escuchamos. En mi caso particular no, pero ya hay otros vecinos que están tomando posesión debido a la usurpación, ¿no? En mi caso, por cuestiones familiares, todavía no lo podemos hacer. Pero bueno, ya teniendo en cuenta que vamos a tener próximamente los servicios, creo que la mayoría de los vecinos va a tomar posesión. ¿Vas a tomar posesión? ¿Vas a venir a vivir? Ahora, por el momento, no voy a venir ahora a vivir porque nos faltan los pozos, nos falta la luz, nos falta el agua. O sea, faltan millones de cosas y no es, digamos, digno vivir en esas condiciones. ¿Vas a esperar un poco entonces? Sí. Tengo que modificar y eso tiene que salir de mi bolsillo. Es imposible venirse ya, ya, ya. Porque hay que comprar todo, ya sea del baño, los cables que se robaron el día de la usurpación el domingo pasado. Y todo, hay que comprar mesa, no hay nada. Por ejemplo, en mi tanque no sube el agua, no tiene carga, y el día que llovió se mojó todo adentro. Entonces, no hay forma de venirse ya, ya. Tengo que esperar y ver qué soluciones pueden dar ahora. Ahora, Luchi, ¿cómo le piden a la gente que se vaya a vivir ahí cuando esas casas, estamos viendo que no están habitables? Inclusive vos, en el informe mostraste que algunas tienen problemas de infraestructura, están mal construidas. Claro, dice el intendente actual, estamos en un brete. Oh, vienen, la habitan o se la usurpan. O sea, no dijo así tajante, pero esa es la posición del actual intendente. Pero también hay denuncias cruzadas. Si te parece, vamos a ver las dos versiones. Vemos. Del intendente anterior, Facundo Ruffeil, que dice sobre cómo fueron construidas estas casas. El 88% de cada casa estaba construida, según el avance de obra del antiguo intendente. ¿Qué dice Rambaldi? No, 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 no. Aquí se construyeron solo el 60%. Ruffeil dice, dejé 12 millones firmados bajo escritura. Aquí está 12 millones para terminar las casas. ¿Qué dice Rambaldi? No, no me dejaron plata. Me dejaron deuda. 8 millones en rojo. Y esto lo que vamos a ver es las estimaciones que hace la gestión actual. Tremendo, ¿eh? Por cada casa, por cada casa hay que pagar 6 millones de pesos para terminar. Roxy, el presupuesto total, 120 millones se necesitan para terminar las casas para que vaya a vivir la gente. Recordemos, recordemos que la empresa Constructura recibió 86 millones para hacer las 20 casas. 6 millones aparece hoy como una cifra que no es tan grande, teniendo en cuenta el valor que tienen los materiales de construcción. Y además vos comprobaste, Luchi, que hay casas que directamente no tienen ni los sanitarios, por ejemplo. No, no tienen los sanitarios, no tienen nada de la cocina. Pero bueno, vamos a escuchar a Rambaldi, a ver qué dice sobre este pedido que lanzan los vecinos. Pero también hay una denuncia muy, muy grave que hace sobre el intendente y también sobre la empresa Constructura. A ver qué dice. Con mucha tristeza nos empezaron a escribir los mismos vecinos con quienes tenemos muy buenos contactos de que venía una especie de usurpación masiva. No es casual que después de la nota de ustedes haya ocurrido esto. Nosotros tenemos la plena convicción porque además los mismos usurpadores lo dijeron de que eran enviados por el ex intendente. Ha habido acá una organización, cayeron con chatas al lugar, cayeron incluso con fletes para instalarse. Se lograron ingresar a cinco casas y bueno, inmediatamente nosotros del municipio accionamos junto a la policía que se portó muy bien, muy bien. Provincia en eso respondió inmediatamente. Vinieron los móviles, vino la guardia, incluso que hubo un equipo de guardia de infractoría también. Y logramos junto a Seguridad Ciudadana del municipio recuperar las casas. Por eso para nosotros es muy importante esto de que los vecinos tomen posesión. ¿Y esa toma de posesión qué significa? ¿Que vengan a vivir? Que vengan a vivir. Nosotros queremos que vengan a vivir. ¿En las condiciones que están? Entendemos que hay condiciones que todavía no son las mejores, no hay condiciones de habitabilidad. Falta el agua, faltan los pozos negros, se están empezando las conexiones a la red eléctrica. Pero acá es muy sencillo. O habitan las casas o esta gente está... Estamos en un brete, no, 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 yo lo entiendo. Pero yo prefiero defender a los 20 vecinos. ¿Cuánto tienen que gastar en cada casa, más o menos, de las 20 que hay, para que estén en condiciones de habitabilidad? Nosotros estos meses estuvimos trabajando con ingenieros y arquitectos. Hicimos un estudio minucioso y una comparación entre lo que es el pliego y el estado real de las casas. El ex intendente habla de un 87% terminado. Nosotros tenemos certificado que están las casas terminadas entre un 60 y un 63%. Estamos hablando de un trecho largo, no son muchos millones de por medio que se han perdido. Pero claro, hicieron esa certificación, se llevaron todo el dinero, incluso la garantía, dos días antes de que nosotros ingresemos, y hoy nosotros nos encontramos en que el cálculo por mano de obra y materiales es de unos 6 a 7 millones de pesos por vivienda. O sea que para finalizar las 20 viviendas que el gobierno anterior no terminó y que había prometido que iban a brindar en Navidad en esto, nosotros tenemos que estar desembolsando aproximadamente 120 a 140 millones de pesos. ¿Quién va a poner esa plata? Esa es la pregunta. El municipio de Uruguay no la tiene, lamentablemente. ¿Y la empresa constructora? Estamos también trabajando en esto, porque hemos descubierto que no es una empresa la que ha construido, sino una persona física, que es una tal Patricia Ruttili, que ha tenido, digamos, la adjudicación. Y es curioso, ¿no? Una persona física a quien le dan 86 millones de pesos, a plata de hoy estamos hablando por lo menos el triple, 250 millones de pesos, cuando le dan la adjudicación en enero del año pasado, y recién en febrero cambia su alcance para construir viviendas. ¿A qué se dedicaba esta persona física, esta empresa? Aparentemente tenía lo que era venta de artículos de librería. ¿Es la primera obra que le dan así de hacer casas sociales? Sí, por supuesto. Es la primera obra de magnitud que tienen. Por eso nosotros tenemos una sospecha de que el modelo kirchnerista de corrupción, donde se crean este tipo de empresas para entregarle sumas millonarias, lo ha trasladado el rufilismo acá a la ciudad de La Calera. Bueno, Luchy, es muy grave lo que está diciendo el intendente Rambaldi, porque está diciendo lisa y llanamente que armaron una licitación a medida y dieron esa adjudicación a esta persona que se llama Patricia Rutil. Ni siquiera es una empresa, es una persona física. Una persona física. Legalmente habrá que ver cómo se ha hecho. Ahora en este momento hay dos denuncias. Una de Rufail hacia Rambaldi y de Rambaldi hacia Rufail. Denuncias cruzadas. ¿Quién puso la plata? Puso la provincia. Traté de hablar con la ministra Jure. Recién lo que nos dicen desde su ministerio. Nosotros tuvimos la plata. Ellos se tienen que hacer cargo de cómo han hecho la gestión de este dinero. Pero con respecto a esta persona, que es una persona física, insisto, no es una empresa, fíjate el día. Vamos a ver los papeles. Ahí está, mira. Lo que tenemos aquí es el 19 de enero del 2023 es la fecha de la adjudicación. Se adjudica en febrero del 2023. Y ahora vamos a ver... Por un valor, reiteremos, Luchi, porque no es una cifra menor, ¿no? 86.436.000 pesos es lo que le dieron a esta mujer para que construyera las 20 viviendas. Exactamente. Y ahora vamos a ver la inscripción de esta persona en la AFIP. Fíjense, el inicio es el 2013. Venta al por mayor de artículos de librería y papelería. Y en septiembre de 2022, cuatro meses antes de esta adjudicación, dice construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. Llamativo. Por lo menos. Llamativo, por lo menos. Por lo menos. Sí. Ahí está el domicilio, el domicilio fiscal. Obviamente, ¿qué hizo Noticiero 12? Fuimos a ver dónde funciona la empresa que construyó 20 viviendas. Aquí está. Yo no voy a decir... Mira, esa es la casa... Claro. ...la casa de la empresa o de la persona física que fue adjudicada para construir 20 viviendas. Ahora, por lo menos sorprende, por lo menos sorprende ese domicilio fiscal porque a uno le da la sensación de que ahí realmente no figura ninguna empresa, ¿no? Mira, inclusive, mira lo que es. Si se tratase de una empresa constructora, la verdad que deja muchísimo que desear. Mira, te digo la verdad, Roxy. Mira, nos entró la duda. Sí. Nos entró la duda. Pero vamos a... ¿Dónde se resuelve todo esto? La duda es que atrás de este garage había un auto. A ese auto le sacamos una fotografía. Vimos la patente y mira de quién es el auto. Coincide. Es de la misma persona que fue adjudicada, Patricia Rutil. O sea, nosotros tenemos dudas. No, no, no puede ser. Pero bueno, del auto que estaba ahí estacionado, es de esta persona, quien hay que decir que tiene las patentes en deuda de todo este año. Bien. Bueno, además, vos fuiste a la casa, pretendiste hablar con ella. Desde la producción de Noticiero 12, quienes están trabajando con, digamos, este equipo en la investigación de este tema, trataron de hablar con esta persona. No la encontraron. Pero, por supuesto, hay que decir desde aquí que están abiertos los micrófonos de Noticiero 12 para que pueda explicar, para dar su versión. Porque, insisto, aquí hay denuncias cruzadas. Cualquiera, como hemos escuchado, los intendentes dicen una cosa, dice la otra. Pero aquí alguien tiene que poner las cosas sobre la mesa y decir la verdad. Y hay una empresa que está cuestionada. También, me parece que tiene derecho a hablar esa persona, ¿no? Por supuesto que sí, dar una explicación. Porque, la verdad, que genera algunas dudas, lo que veíamos recién en esta imagen. Y esto me trae a la memoria lo que pasó también en la calera, donde una vivienda de características muy similares, que no era esta, era otra, también habitada por personas que los habían beneficiado con la adjudicación, ¿recuerdan ustedes, para los uniformes de la Guardia Urbana? Bueno, algo muy similar. Por eso digo, por lo menos es llamativo. Y uno se pregunta si Patricia Rutil es una prestanombre de alguien, o si realmente es la persona que construyó, porque al menos genera dudas, ¿no? Lo cierto aquí, la única verdad es que las casas tenían que estar terminadas, no lo están, no se las entregaron, la han intentado tomar y el problema persiste. Un escándalo tristísimo, porque son fondos públicos, son fondos públicos, y en medio está la ilusión de la gente de tener su casa propia, que hoy, en definitiva, a esta altura, termina siendo una terrible decepción. Gracias, Luchi. Excelente informe. Gracias.